Omar Lujo y los Fantásticos No te cambiaría por ninguna Porque como tú no existe nadie Tenderte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como bello amanecer Tus sonrisas me hacen enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma No demanda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Y de tocarme no es normal ¡No me voy a amar! ¡No me voy a amar! Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma No te mande el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad ¿Cómo no te voy a amar? 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 Gracias.